Y es que de la ceniza vuelve, y allá voy yo, y allá voy yo. Y allá estoy yo, allá te estoy mirando, allá te puedo soñar y allá me lo voy encontrando. Puedo ver cuando todo se divide, porque yo puedo sentir que uno solo es el que vive. Y allá voy yo, compartiendo lo que aprendo, a tejer como la araña y a pensar como el abuelo. Y allá estoy yo, reviviendo en el presente, que todo puede cambiar y puede hacerse diferente. Ya es diferente, ya llegamos a otro tiempo. ¿Qué velo puede hacer sin ningún impedimento? Si la gente no se mueve y el espíritu está adentro, lloro si me quiere iluminar, si me entrega esa virtud. Y allá estoy yo, reviviendo la memoria de la estación de la Almodia, formando la historia. Y allá voy yo, y allá voy yo, y allá voy yo. Y allá voy yo, reviviendo la memoria de la Almodia, formando la historia.